Hola mis linduras, bienvenidos a un nuevo video para los que no me conocen, yo soy Valeria y hoy iba a cerrar el Miss Universo con los flamantes premios Miss Universo 2024 que ustedes me están abarrotando mi Instagram vale tipo Miss con las votaciones pero ocurrió un problema de logística, un problema de organización y no voy a poder subirles ese video hoy así que se lo subo mañana, pero hoy vamos a hablar del Miss Intercontinental 2024 un nuevo concurso y ya las candidatas están rumbo a Egipto hoy vamos a valorar los outfits de salida de cada una de ellas, así que comenzamos quiero pedir perdón por mi voz linduras, me estoy enfermando, estoy un poquito afónica pero nada que ver, nada que nos detenga, continuamos con la cobertura de concursos de belleza y vamos a abrir con Australia que ya decidió ir totalmente pink, totalmente Barbie está bien, no me encantan mucho las mangas de la chaqueta, no sé por qué porque no entiendo muy bien qué es, si es una flor, si es un arruchado pero bueno, el outfit es normal, un traje de pantalón y chaqueta fucsia no está mal, pero no me quita el sueño vamos a ver aquí a Noruega, que está excesivamente sencilla o sea, esta mujer, si no tuviese, es más, si no tuviese la banda puesta ni siquiera supiéramos que es una reina de belleza que va viajando ni nada, ni se esmeró con el cabello, ni con el maquillaje ni con el outfit, totalmente desapercibida aquí vemos a la bellísima Canadá que este outfit me recuerda muchísimo a uno que usó, no estoy segura quién fue en la entrevista con el jurado del Miss Universo tengo que buscarlo, pero se parece un montón por lo menos me gusta porque se ve reina se ve que le puso producción el outfit está sencillo pero bonito me gusta que se maquilló el peinado está bastante correcta, bastante bonita aquí vemos a Malasia que optó por este vestido color como lavanda azul cielo, tiene algunas transparencias en la barriga a ver, no está mal, insisto, he visto de estas chicas que están viajando a tantas que pasan desapercibida que este tipo de outfit hasta los aplaudo aquí vemos a Cambodia que me gusta vestido fucsia parece como terciopelo lindura es la tela, no estoy 100% segura que llega más abajo de la rodilla a ver, no está mal no está mal, el color es bonito le resalta y yo siempre aplaudo cuando hay color vemos a Guatemala que optó por un Johnson color azul y yo creo que el toque distinto o el toque colorido que le da al outfit es esta como, no sé cómo llamarlo como un shawl que he decidido usar que tiene varios colores flores de colores y creo que es el que le da el toque un poco más colorido en cuanto a maquillaje y a peinado no me encanta tanto es verdad que tampoco se aprecia muy bien en esta foto en línea general y siempre le digo a las chicas que cuando vayan a posar no se pongan detrás de la maleta o detrás de las banderas porque de verdad no le podemos apreciar los outfits me pasa un poco como con el caso de Noruega un outfit que no te dice nada no está mal pero no te dice absolutamente nada nada o sea, de verdad pasaría completamente desapercibida en el aeropuerto si no tuviese la banda y la corona Zimbabue optó por este johnsup que obviamente es un johnsup bastante distinto tiene una abertura hasta las rodillas color blanco está bien tiene como una especie de cinturón que no está mal se ve correcta a mí ustedes saben que a mí no me encantan mucho los outfits blancos no porque sean malos sino porque a mí me gusta el color color, color vemos a pakistán wow de verdad yo no me quiero volver tóxica no me quiero volver fastidiosa ni criticona pero es que de verdad no me gusta o sea no me gusta en lo absoluto no me gusta el color no me gusta como le favorece a ella no es cierto que no le resalta soy yo linduras que estoy tóxica o ustedes opinan igual comenten aquí abajo vemos a Rusia que el outfit está correcto es un johnsup color rojo tiene una abertura en la pierna en ambas piernas es straple el maquillaje y el peinado un poquito así como bueno como no me voy a peinar y no me voy a maquillar pero el outfit no está tan mal vamos a vamos a dejar de ser tóxica vamos con filipinas dios mío es que vuelvo a lo mismo Valeria por favor a ver es que esa camisa es horrorosa o sea ese top es horroroso linduras de verdad yo trato yo trato de decir lo mejor que puedo pero que no me gusta en lo absoluto voy a decir que el pantalón sí porque bueno el pantalón es liso y no hay nada que te pueda no gustar pero es que ese top es muy muy feo o sea no me gusta nada tiene como demasiadas flores tiene como mucha información demasiadas flores pero luego tiene flores de varios tamaños y luego tiene como una especie de tul o sea no no esto no está bien aquí tenemos a Crimea que bueno un poco más en la línea de lo que vengo comentando con Romania con Noruega bueno un vestidito negro corto con unas medias panties poco más o sea nada del otro mundo el cabello sin producirse yo de verdad linduras o sea no quiero ser fastidiosa pero pero no sé siento que estas mujeres no le están poniendo dedicación y es mero a su salida a su concurso internacional aquí tenemos a Nueva Zelanda que bueno a ver ustedes saben que a mí me encanta el color negro y yo no critico el color negro pero aquí todas se pusieron de acuerdo tienen como un grupito de whatsapp donde se pusieron de acuerdo no está mal este no está mal es un vestido corto manga larga color negro por lo menos ven ustedes saben que a mí me encanta siempre destacar lo positivo en cuanto a maquillaje la veo bonita el peinado por lo menos hice un recogido ya hay como más producción detrás y dedicación detrás de su outfit tenemos a puerto rico que se empieza a notar ya el esmero que hay detrás de las latinas ya un outfit un johnson color rosa palo el pelo ya se nota que hay más trabajo el maquillaje ya vemos otra cosa te puede gustar más o menos el johnson la tela puede no gustarte claro que sí pero ya empezamos a ver que hay por lo menos un trabajo y algo más detrás de su salida muy bien puerto rico brasil optó por este vestido corto blanco con su chaqueta que piernas dios mío que piernas tiene brasil bien correcto o sea no es nada deslumbrante correcto me gusta el maquillaje sencillo pero maquillada el cabello normal pero el maquillaje está bonito aquí tenemos a colombia que el vestido no me encanta tanto el estampado las sandalias me parece que están cool tienen como una mariposa lindura las ven tiene como una mariposa pero bueno por lo menos es lo que insisto ya se ve que hay una producción que está maquillada se trabajó su cabello se le ve con un porte de Miss tú ves esta chica en el aeropuerto y dices mira es una Miss que está viajando a su concurso internacional insisto puede gustarte más o menos el vestido o el outfit pero ya se ve que hay un trabajo detrás de él polonia que por cierto tiene la banda al revés muy my polonia es preciosa esta chica tiene un rostro bellísimo por cierto el outfit normal un vestido cortito color clarito me gusta de estos vestidos siempre me han gustado las hombreras me gusta el estilo que le dan en los hombros manga larga sencilla pero se ve bonita además una niña muy linda ojito con esta mujer que tiene un rostro precioso vamos con netherlands que me da risa la corona linduras porque siento que es la típica coronita que uno se pone que se compra así para echar broma de que eres una princesa toda así pequeñita el jonesup no me gusta tanto además siento que le queda un poco corto no me gusta poco el diseño ni como le favorece ni la tela igual el cabello siento que faltó producción detrás de esta chica vamos con Moldovia que linduras soy yo o hay photoshop en la banda es que siento que está como hecha en photoshop soy yo yo creo que sí no soy yo la única pero bueno el outfit correcto es de estos que yo digo correcto y ha decidido usar un traje de pantalón y chaqueta blanco con sus zapatos de punta estileto blanco a ver no está mal el pelito completamente liso es una niña linda bien o sea bien no me quita el sueño pero no se puede criticar porque está bastante bien vemos a Japón también correcta se ha hecho una cola que le queda bastante bonita alta buen maquillaje un pantalón azul marino con un top blanco bien se ve elegante su collarcito su zarcillito bien también Japón de Zambia ella decidió usar un pantalón también de chaqueta y pantalón en este caso oversight me gusta el color es un color que le favorece un montón y yo aplaudo cuando estas mujeres se ponen color así que me gusta su outfit vamos con Francia que es que ¿sabes lo que me pasa con este tipo de outfit? no es que está mal es que no tiene como sazón es un outfit que no te da como gusto verlo no está mal evidentemente no es algo que esté mal pero no te emociona no te da como emoción ¿de verdad tú te emociona ponerte esto para tu salida a tu concurso internacional? a mí no yo no los cogería sin duda alguna vemos a República Dominicana que ya usó este total look negro bueno con unas sandalias plateadas no está mal pero no me dice nada tampoco ni su cabello ni el maquillaje tampoco me dice nada ¿ves? ya en este caso de Dominicana yo soy de las que dice aquí esperaba algo como más así como como latina y como Dominicana como país fuerte siempre espero como un poco más y no está mal pero no me quita el sueño Perú también se puede decir que está correcta está bien con un pantalón rojo que le jugó con este top blanco que tiene una manga sí una manga no la manga es diversa así que bastante bien por lo menos algo distinto se ve bonita me gusta la combinación bien Alemania uy Dios mío es que no 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 primero yo no puedo con este tipo de tela como tela de pana no me gusta lo absoluto segundo el color marrón es un color que poco me van a ver un color que siento que favorece a muy pocas personas y además si me lo llego a poner nunca lo combinaría con el negro que ella lo está combinando con una en top abajo negro wow voy a destacar el maquillaje que se le ve lindo el rostro porque siempre me gusta ser positiva y destacar algo pero el outfit es un no en el caso de Guadalupe voy a aplaudir que se ve que es un outfit que se hizo y que se trabajó y que mandó a hacer de cara a su salida y eso se aplaude me gusta que le haya escogido ese color como azul marino es un color que a mí me gusta creo que es un color elegante lo que no me encanta tanto es el largo del pantalón siento que no es ni muy largo ni muy corto no me encanta tanto pero insisto aplaudo que por lo menos hay una producción detrás de su atuendo Nigeria wow wow a ver a ver a ver linduras es que no de verdad me siento mal cuando no me gustan muchas cosas porque de verdad es que yo no soy así siempre me gusta como ser positiva y destacar pero es que de verdad no me gusta el vestido creo que el color gris es un color que a ella no le favorece creo que no estuvo bien asesorada yo hubiese yo lo hubiese asesorado como con que se hubiese puesto algo con un color un poco más vivo el gorro la boina a mi no me encanta es algo que yo no le pondría jamás yo a esta chica le hubiese hubiese jugado con algo de color le hubiese hecho una cola alta super prensada y creo que hubiese favorecido muchísimo más wow linduras entonces ahora vemos a Tailandia y aquí es cuando yo digo ves que no soy tóxica porque aquí esto me gusta mirenle el maquillaje a esta niña mirenle el peinado el outfit un outfit wow que se ve reina se ve poderosa el color es muy bonito insisto te puede gustar más la tela te puede gustar más el diseño o menos no pasa nada pero se ve que hay una producción que esta niña se arregló para su viaje preciosa de las mejores vestidas y de las que mejor luce voy a cerrar con Venezuela que ya puso varias fotos pero en esa foto no se veía bien su outfit porque tenía la bandera delante y esta que sale con su perrito que me lo como es la que mejor se ve el outfit ella decidió usar un vestido corto blanco donde tiene pintado el pájaro nacional y el árbol nacional que es el araguané y el turpial muy bonito de verdad me gusta porque tiene solo un detalle en una esquina de la falda y me encanta como se ve el outfit continúa con unas botas altas blancas cosa que ustedes saben que a mí no me gustan las botas pero que en conjunto se ve bastante linda y en cuanto a maquillaje y peinado también junto a Tailandia creo que de las mejores vestidas y no solamente de las mejores vestidas sino de las que mejor cuido cada detalle bueno linduras empieza el intercontinental y por supuesto voy a estar haciéndole la cobertura ya saben que mañana ya si cierro definitivamente el Miss Universo con este video que ustedes siempre me piden y que yo hago año tras año que es la premiación a las chicas y ustedes dan esos premios así que si no se han suscrito no olviden hacerlo les pido nuevamente disculpa por mi voz pero de verdad no me siento muy bien pero quería cumplir con ustedes así que nada los espero mañana en un nuevo video gracias siempre por estar ahí por comentar los amo con locura y fuerte pasión chao 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 Gracias.